¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy J Balacios y estamos en Arcaolife De verdad gente que yo no entiendo a esta gente, lo de subir vídeos a youtube está muy bien Pero hay gente que no sé si te tiene envidia, que supongo que no será eso, que tiene coraje, si le das asco No lo sé, así que este vídeo se lo dedico a todos aquellos que me lo han liado la noche anterior Ya que este vídeo lo subiré hoy, cuando lo estareis viendo, pero ha pasado pues la noche anterior Y bueno, iba yo tan tranquilamente después de tener un accidente con el coche, iba a DMS Podéis ver en el vídeo que el coche está reventadísimo, arriba a la izquierda se ven los daños del coche Y fui a curarme y bueno, ya pasó una serie de cosas que es lo que va a argumentar todo el vídeo Y yo os juro de verdad gente que yo no aguanto más esto Siempre jugando con la inferioridad numérica Tanto que hablan que somos, que soy un cobarde Me gustaría ver que hubiesen hecho una situación parecida En la que fuésemos iguales contra iguales Pero bueno gente, ya sabéis, espero que os guste el vídeo, dadle un like, comentad todo aquello que queráis sobre el vídeo Porque este es un vídeo muy bueno para poder comentar y dejar vuestra opinión al caso Porque yo de verdad, yo en este vídeo creo que es la vez que ya más me he cabreado jugando al live Así que gente, pues lo dejamos aquí, comentad, suscribiros en los tags, dadle un pedazo de like Nos vemos en el siguiente vídeo Y por cierto, os lo dedico a todos vosotros, sobre todo, al que me mató Míralo, míralo, ya que se han pegado aquí Modern Mind, coche boca arriba Modern Mind Uy Modern Mind A ver, ¿me quiere? Me quiero dejar ir a... a... a DMS, hombre Me cago en la leche No, 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 no el coche está en la mierda pero qué he hecho qué he hecho pero qué he hecho, dime qué he hecho compañero a ver señor, voy a hacer una prueba espérate escucha que creo que este no es porque no, dos pistolas, sí vale señor, se va a venir con nosotros ¿por qué? caballeros, ¿por qué me están haciendo esto? explícale todo ya me puedes ir dando explicaciones pero ya, eh, ya venga venga he disparado ya sí, sí, sí vale bueno, las explicaciones cómo van a ver vale, vale, vale confiarlo, Juan vale, a ver señor, ¿me escucha? es que está en el coche sí, lo escucho ¿me puede explicar por qué coño acaba me puede decir por qué coño ha atracado ¿por qué coño ha atracado a un compañero mío? ¿qué me estás contando? por lo que escucha ¿por qué ha atracado a un compañero mío? a ver, pero si yo venía para aquí para el MS ¿qué me estás diciendo, colega? para el MS no ha tenido no le han hecho un piquete bueno, no le han cerrado toda la autopista de Morrison no, no, tampoco eso no que me la he pegado con un árbol por eso venía mi compañero inconsciente del otro lado vale, vale vale, vale ¿y qué hace usted con dos pistolas? pues tengo licencia de arma caballero y justamente la pistola que llevaba mi compañero vale, entendido ¿caldú no se suba? ¿caldú no se venga? a ver, un momento frena, frena a ver a ver, coño pesado ven aquí coño abre tu bolsa a ver, pero usted ¿por qué me están secuestrando? ¿eh? ¿qué he hecho? ahí tienes ahí tienes vale Antonio vamos, vamos, arriba primo, vamos sube vale muy bien claro que sí señor, ¿usted cómo se llama? ¿cómo me llama? ¿cómo se llama? nombre y apellido mi nombre y apellido ¿y eso para qué lo quiere saber usted, caballero? ¿qué he secuestrado de gratis? claro que sí caballero, ¿me puede explicar, por favor? usted me dirá ahora que no ha atracado a nadie, ¿verdad? ajá, ¿por qué? dígame es que es pura casualidad, señor es pura casualidad, por eso así que... ¿pura casualidad el qué? nada, nada, nada ¿qué parte de casualidad hay en que ustedes me han hecho que me han hecho? cuando simplemente me han parado allí y digo, perdona, que tengo que ir a la mesa que estoy igual nos dicen, ¿vale? por radio no sé me están intentando parar ¿dónde has ido, compañero? en Morrison creo que has ido sí negativo han dicho en Morrison ¿vale? ajá han dicho que en Morrison están atragando a mi compañero casualidad avalanche negra y un Subaru y un Subaru ¿vale? también negro y rojo ¿y qué me aguanta a mí del Subaru? ¿yo qué sé? un Subaru ¿era tu amigo el del Subaru? ¿qué Subaru? que yo que mi amigo lo llevaba yo aquí montando el coche que nos habíamos pegado con un árbol pero eso estábamos tan mal dime ¿yo tengo qué? caballero pues nada si yo tengo que pues ¿dónde lo tienes? dígamelo si lo tengo en la guantera de mi coche en el otro, tío allí donde todos los papeles me diga eso, hombre no todo a ver pues tendrá algún carnet de conducir algo ¿qué va? si es que vamos a ver si es que yo iba para para el MS me habéis parado digo voy para el MS y me he bajado y eso voy a tener tarjeta de crédito si todo si está en la cartera y la cartera está en la guantera del coche como no me lleváis hasta allí lo saco y lo doy no hace falta no hace falta ok, ok el teléfono móvil ¿tiene usted ahí el teléfono móvil? porque se lo estoy viendo negativo me lo han tirado toda la calle cuando estaba yo allí así que el teléfono móvil no se lo mostró ah, si el teléfono móvil es verdad sí, sí claro perdóneme perdóneme que no me diga nada que solo llevo la ropa la tela no, no tengo voz usted puede hablar pues me dice su nombre ya está a el nombre ¿su nombre es real? ¿mi nombre es real? sí, su nombre Antonio Vargas Llosa ¿traes a alguien o qué? míralo a ver ¿qué se quiere? ¿pero quiénes son estos? ¿qué se quiere? vamos me da usted su DNI por favor caballero pero si el DNI no lo tengo aquí eh, por favor si usted pulsa el músculo F4 usted me enseña su DNI siempre es que siempre está encima es que, ya, ya, ya pero es que a ver ya, ya, ya no, vamos a hacerlo por la buena ¿vale? teñeme su DNI y arreglamos las cosas bien por favor es que el DNI como le digo a sus compañeros se me ha quedado en el coche ya, ya, ya el que? ¿que era o no? ajá no Miguel Nieto que habrá hablado de una conversación que han tenido con él que él la grabó no ¿vale? de dando una vuelta en un coche no pues fui yo personalmente ¿vale? quien habló con él no era para nada esto pero yo suponía que le había hablado y que ustedes estaban informados por lo tanto no entendíamos esta situación ¿vale? ¿qué situación? este robo que le habéis hecho nuestro compañero pero si me han robado a mí si me han robado a mí todo en el MS está robado porque ellos han robado nuestro compañero en el sur del Acta él previamente nos había avisado por Radio Corta ¿vale? nosotros hemos ido a, como has visto aquí a cortar el paso porque él nos ha dicho que ustedes venían hasta aquí ¿vale? como usted sabe es una cosa que se llama no sé empieza por L continúa por O y la siguiente letra es una L pero yo no la conozco muy bien ¿vale? que puede durar hasta 30 minutos no sé si usted conoce eso estamos viendo por lo tanto ha pasado esto ¿vale? nosotros lo que queríamos a ustedes sinceramente es ayudarlos un momento por favor nosotros lo que queríamos ayudarle es a ustedes a que ustedes ocupen el nuevo puesto ¿vale? que sé que se está intentando tirar pero después de estas cosas pues vemos que ustedes no quieren ustedes lo que quieren es joder a todo el mundo o no sé pero qué qué yo estoy flipando ¿eh? es lo que vemos es lo que vemos no sé o sea según las situaciones que están pasando es lo único que le puedo comentar no puedo comentar otra cosa quieren que lleguen los demás y ahora ellos decidirán eh confidente yo si no tengo malentendido usted es el jefe de sus amigos no aquí no hay jefe ni banda ni más ni nada yo soy más o menos iguales tengo entendido según me comentó su compañero de hecho nosotros queríamos hacer algo bien con ustedes para nada esto ¿sabes? todo lo contrario de esto y mi pregunta mi pregunta es ¿por qué? eh tú el calvo me llamo siempre calvo yo porque la llamo a mi compañero pero como que por qué que le ha robado a mi compañero pero que compañero mi compañero ¿por qué le ha robado? yo yo de verdad que yo estoy flipando para lo que quiera que yo no he robado a nadie ¿cómo querés que te lo diga? ¿es lo que está no vale? me cago en la leche que iba para el maldito MS si ya lo habéis visto o no sé si era tu tu compañero que iba para el MS con mi compañero herido yo qué sé yo también he visto a balas negras por ahí merodeando que yo que yo que yo no tengo ningún suba pero que yo no tengo ningún coche rojo que yo no tengo ningún coche rojo que no cuál que no tengo ninguno rojo que no tengo mira no es mío si te das a un policía o alguien que te enseñe el de ese vamos me juego el cuello a que no es mío y ese y vamos y a que me registren en mi garaje que me parece tremendo no sé de verdad yo estoy aquí flipando veremos a ver si el hombre al que ha atracado le reconoce a ustedes o su coche de acuerdo pero qué coche mío que yo tengo una balance negra y ya está mira te doy todo coche a balas negras camioncito para transportar el coche este taca taca al principio que vale mil pavos y poco más vaya tela vaya tela cada vez que me encuentro contigo estás atracando a uno de los míos pero que no os trago a nadie joder a nadie dilo entre dientes o dilo como quieras pero sé de sobra que has estado atracando a los míos yo claro que sí claro que sí o los tuyos sí hombre sí que no sé yo yo flipando en colores a ver a ver a ver qué dime a mí ya me da igual yo ya he perdido todo lo que tenía que perder ¿sabes? no llega uno al EMS le atracan le quitan todo dicen que está robando un compañero es que usted no atraca usted no atraca nunca ¿verdad que no? es un ciudadano ejemplar ¿es que sí? joder a ver ya sí pero en este caso no compañero joder en este caso no y además si usted me conoce supongo que me conocerá fuera de de este mundo supongo no era normalmente no soy yo el que da ese tipo de órdenes el que la día más parda y de hecho el que suele hacer esas cosas simplemente suelen ser otros y en este caso no he sido yo ni ninguno de los míos yo qué sé yo la verdad que estoy flipando lo del coche lo del Subaru este rojo yo estoy flipando porque ese coche no es mío se lo digo ya pues bueno cuánto rato vamos a tener aquí ¿le conoces a este hombre o no le conoce? ¿le conoce a este hombre o no le conoce? ¿le conoce a este hombre o no le conoce? ¿suele a esa calvita? eh, es rapado, es rapado a ver tío si, a este sí, 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 sí claro que sí yo no sé no, de antes no, no le conoce a este hombre hasta lo huevo hasta lo huevo hasta lo huevo de esta gente tío que ustedes son niñas tío son niñas que por lo menos metieron al dedo te volaría la puta cabeza tío ustedes no tienen que son niñas tío niñas no quieren huevo para robar un banco una tienda loco siempre atracando gente siempre atracando gente maldita niña loco siempre atracando más que tiene 5 años entrar con una señora mayor un señor lo que sea no tienen huevo para atracar un banco así no pasa que un huevo no quieren ay, qué rabia que tengo dispara el piso para no volarle la puta cabeza tío te lo juro porque espere una orden y te juro que te huele la cabeza tío tío tengo orden tío ¿sabes qué? eso es una niña una niña verro barbanco algo que sea como hombre no tienes huevo hijo de mil ay dios mío qué gilipollas son apartar este cambio eso ahí están las pruebas limpiar las pruebas en medio de la carretera voy a hablar sobre el caído en medio de la carretera en medio de la carretera en medio de la carretera